Llegó su padre de Cris Azul Y eso no va a ocurrir para el equipo de Cris Azul Está eliminada la máquina, está fuera de la competencia Con ese... Un abrazo de... Amistoso Amistoso empezamos a... ¿Por qué? 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 ¡Puchas madres! No podemos ganar la liga ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ganar la liga? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, carnal, no te vayas, carnal ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ganar la liga? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué, hijo de tu puta madre? ¿Por qué? Siempre la misma Siempre la misma Siempre la misma Siempre la misma ¿Ya ha pasado buen año? ¿Pasado? ¿Por qué? PORQUE VERGAL! PORQUE VERGAL! POR!